Soy vagabundo Vida de mi vida, vida que me inspira Vida de mi vida, vida que me inspira Si no te acabaras vida, de mi que sería Si no te acabaras vida, de mi que sería Mundo de mi mundo, entretenme mundo Mundo de mi mundo, entretenme mundo Quiero que seas mío, mío, seguiré tu curso Quiero que seas mío, mío, seguiré tu curso Mundo de mi mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo Aunque me digan que sea vagabundo Aunque me digan que sea vagabundo Mundo de mi mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo Mundo de mi mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo Vida de mi vida, vida que me inspira Mundo de mi mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo, para un mundo El mundo es tan lindo, tan lindo, que yo mismo me confundo Y ahora un mundo, un mundo, un mundo, un mundo ¡Para mí! El mundo es tan lindo, tan lindo, que yo mismo me confundo No importa que si no te quieras, sigue tu vida Vagabundo No importa que si no te quieras, sigue tu vida No importa que si no te quieras, sigue tu vida No importa que si no te quieras, sigue tu vida